Hoy día te vas a confundir más. Espero que cuando acabe esté lúcido. No, hoy día vamos a dar la carnecita, pues, no vamos a confundir, vamos a dar la carnecita. Porque si siguen así creo que nadie va a querer seguirle, digamos, un felo de neuro. Creo que usted lo está haciendo a propósito. No, qué sé. Estamos en la 19 y 11. Ya, ya comenzamos ya. Voy a cortar mi micrófono. Ernesto, vamos con la presentación. Sí, Pedrito, ya les dije que iba nomás. Ok. Ya corto mi micrófono. Adelante, creo que la doctora Claudia va presentando a... Buenas noches con todos. El día de hoy, miércoles 21 de abril, tenemos el tema titulado paciente con trastornos supranucleares, internucleares y nucleares de la motilidad. A cargo del doctor Justiniano Sea, médico oftalmólogo, neurooftalmólogo del Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Y como moderador tenemos al doctor Guido Olván, también médico oftalmólogo, neurooftalmólogo, jefe del Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Le damos paso al doctor Guido para que pueda presentar al doctor Justiniano. Muy bien, buenas noches con todos. Nuevamente, un gusto estar en esta oportunidad como moderador de la ponencia del doctor Justiniano Sea, que es un neurooftalmólogo de nuestro departamento. Y a quien debo reconocer realmente sus capacidades, ¿no? El doctor Justiniano Sea es un neurooftalmólogo del Departamento de Neurooftalmología del Instituto de Ciencias Neurológicas. Es neurólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del año 2013. Es oftalmólogo egresado del Hospital Alberto Sadogal-Sologún en el año 2012. Fellow Sheet en Neurooftalmología en el Hospital Británico de Buenos Aires con el doctor Roberto Ebner. Es Fellow Sheet en Neurooftalmología en el Instituto Ineva, Instituto de Neurociencia de Buenos Aires, con el doctor Sergio Carmona. Es miembro de la Sociedad Peruana de Ostalmología, miembro de la Sociedad Peruana de Neurología y miembro del Grupo Genolatan, Grupo de Estudio de Neurootología Latinoamericano. Le damos la palabra al doctor Sea para el inicio de su ponencia. Puede comenzar, doctor Sea. Gracias. 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 Doctor Sea, su micro. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. Se le escucha. Perfecto. Muy buenas noches con todos. El día de hoy se va a tocar un tema quizás un poco complejo para los que hacen la especialidad general, pero como le decía, voy a tratar de hacerlo lo más simple, cosa que de esta charla se puedan llevar y conocer más de las oftalmoplegias supranucleares e internucleares que muchas veces lo ven un poco complejo, pero vamos a ver que después de la charla se van a llevar varios tips de tal manera que no le parezca tan complejo todo esto. Ok, siga. Hay cinco sistemas anatómicos en las miradas conjugadas, de lo cual voy a pasar a detallar cómo son el sistema sacádico, sistema de seguimiento ocular, el reflejo vestíbulo ocular, el nystagmus optokinético y las vergencias oculares. No quisiera ser tan largo todo esto, por lo tanto, creo yo que en los tres primeros darle bastante, en esas tres primeras sistemas sacádicos, seguimiento y vestíbulo ocular, para que puedan entender toda esta capa compleja de movimientos oculares. Me voy a ahondar más en esas tres primeras. Primeramente, entonces, tenemos lo que son los movimientos sacádicos. ¿Qué son esos movimientos sacádicos? Un movimiento sacádico consiste, pues, en redireccionar la línea de mirada hacia un objeto de interés, localizando su imagen sobre la fobia. Por ejemplo, si me ven en mi cámara, a mí me gusta explicar bastante con las manos, para que de esa manera puedan darse cuenta cómo se evalúa movimientos sacádicos. Lo que le presenta un objeto, un target, de tal manera que luego le hago redirigir la mirada hacia el otro lado. Puedo hacerlo con un dedo y luego a mi nariz. Dedo, nariz, dedo, nariz. O puedo ponerle este target en este lado y luego le pongo hacia el otro lado. Redirecciona mi fobia sobre el otro target. Esos son movimientos sumamente rápidos. Estamos hablando de 500, 700 grados por segundo. No es cuestión que le voy a decir, mira acá, mira acá, mira acá. No, eso no es sacádico como debe ser. De lado a lado, a gran velocidad. Si no, voy a estar haciendo seguimiento rápido. Es sacádico. Estamos hablando encima de los 400 grados para arriba, 500, 700 grados usualmente, fisiológicamente. Aquí, por ejemplo, en un niño, se le están mirando dos objetos de interés a una cierta distancia. Se le hace mirar de lado a lado, llamando la atención al niño. Son movimientos sacádicos de un objeto hacia el otro lado. ¿Cuáles son esas vías? En forma simple. ¿Cómo inicia esto? Tenemos, por ejemplo, Benmicursual por acá. Sí, Benmicursual, ¿verdad, doctor Elban? Sí. Perfecto. Acá tenemos la parte del hemisferio cerebral derecho. Right, derecho. La parte óculomotora frontal, área 8 frontal. Aquí parte la primera neurona. Y como verá, desciende y a nivel de la unión mesencefálico-protuberancial cruza la línea media y hace posta en esta formación reticular paramediana pontina. Que de aquí en adelante, para evitar ese nombre tan largo de formación reticular paramediana pontina, quizás lo llame PPRF, el inglés abreviado. Bueno, después de haber llegado al PPRF, que cruzó línea media, hace posta a este núcleo del sexto, que yo lo llamo complejo nuclear del sexto. ¿Por qué? Porque no tiene una neurona periférica única, sino aparte de la neurona periférica que va al recto lateral, tiene una interneurona que cruza la línea media. Como verán acá, primero tiene una neurona que va hacia el recto lateral, que es una neurona periférica propiamente dicha, que está en la población de este complejo nuclear del sexto. Pero también le dije que hay cuerpos neuronales de interneuronas que cruza la línea media para ir a través de FLM, fascículo longitudinal medial, y asciende al subnúcleo del recto medial del complejo nuclear del tercero. Y de ahí hace posta, ¿a dónde? Al recto medial. De tal manera que si yo doy una orden de frontal derecha, cruza línea media, y eso es una orden sacádica, frontal derecha, termina mirando las dos miradas hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Frontal derecha el estímulo, cruza línea media, recto lateral izquierdo, y recto medial derecho. Los dos terminan mirando conjugadamente hacia el lado izquierdo. Frontal derecho, mirada conjugada, sacádica a la izquierda, y viceversa. Ahora, hay ciertas estructuras anatómicas importantes que lo voy a mencionar aquí, que voy a tomarlo en cuenta para hacer miradas sacádicas, tanto horizontales como verticales. Muy importante por mencionar. Acá tenemos la protuberancia, acá tenemos el mesencefalo y lo que es el talamo. El PPRF, que es la formación reticular para mediana pontina, está en toda esta zona, céfalocaudalmente ubicado en la protuberancia. Y aquí también cercana a ella, tenemos al núcleo, complejo nuclear del sexto le llamaba por eso. En el mesencefalo tenemos el complejo nuclear del tercero, el cuarto nervio craneal, el núcleo, y encima del tercero, como se dan cuenta, en una frontera entre el tálamo y el mesencefalo, una parte bien alta del mesencefalo, está esta estructura conocida como Array MLF, que es la formación rostral intersticial del FLM. Sustancia rostral intersticial del fascículo longitudinal medial, abreviado Array MLF, lo voy a llamar. ¿Para qué es importante esto? PPRF, que está en la parte protuberancial, es importante para los sacádicos horizontales. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sacádicos horizontales, el PPRF. Mientras que Array MLF es importante, pero para los sacádicos verticales. Arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. Sacádicos verticales Array MLF. Y esta estructura que vemos aquí es el intersticial de Cajal. Intersticial de Cajal. ¿Y de qué me sirve esta estructura a nivel mesencefálica muy cercana a Array MLF? Tiene que ver con un integrador neural, que hace lo siguiente. Mirada vertical extrema, mantiene la mirada extrema vertical, pero de forma sostenida, porque si no esto tiende a venirse al ojo, centripetamente por la elasticidad de los tejidos. Tanto arriba como hacia abajo. Eso lo veremos más adelante cuando toquemos Nistamo, la otra semana creo que toca. Pero eso es a grosso modo, integrador neural vertical. El más importante, hablando de sacádicos, vamos a ver acá, PPRF para horizontales y Array MLF para sacádicos verticales. ¿Cuáles son los desórdenes sacádicos que podemos encontrar? Una de ellas, o está ausente, no hay sacádicos simplemente, ni la derecha ni la izquierda. O la amplitud puede estar disminuida y puede ser que sea hipométrico. Por ejemplo, vean mis dedos. Si yo le digo que mire hacia este objeto, el ojo viene acá, se queda acá y luego corrige. ¿Qué ha hecho ahí? Mira el dedo. El ojo llega acá y corrige, lo alcanza. Es una dismetría. Se quedó antes y luego corrigió. Eso se llama hipometría sacádica. ¿Está bien? Pero podría ser también que este se pase, ¿no? Mira aquí y el ojo va y regresa. Ha hecho una hipermetría sacádica. O sea, también se puede encontrar dismetría sacádica en los ojos, así como encuentran en las extremidades. Otro puede ser que yo encuentre la amplitud reducida. No recorre todo y se queda a medio camino y no llega más. Verticalmente igual. Amplitud reducida. O puede ser que encuentre yo la velocidad disminuida. Le digo sacádicos, mira a la derecha y de repente el ojo avanza así. Mira al otro lado, a la derecha, a la izquierda. Y el ojo avanza de esta manera. Uno cuando evalúa ese ojito, de repente piensa que le está haciendo seguimiento ocular. Si es que uno no le avisa que le ha grabado el video haciéndolo sacádicos. Uno dice, el ojo, ¿qué está haciendo? Sigue haciendo seguimiento. Pero no, la velocidad está disminuida porque la orden era sacádica. Y si el ojo se mueve así, se llama también sacádico viscosos. Como se puede ver en algunas enfermedades neurológicas como tipo ESCA, ataxia espino-cerebelosa tipo 2, por ejemplo. Entonces, cuando está lento. Otra es la inexacto que dijimos, dismetrías, hipometrías, hipermetrías. Y otros son movimientos e intrusiones como intrusivos, intrusiones sacádicas. Que lo veremos en movimientos oculares, trastornos de oscilaciones oculares que vemos la otra semana. Veamos entonces un poco de ejemplos. Como dice, más vale una imagen o video más que mil palabras. Veamos después de haber hecho un pequeño preámbulo de todo esto. ¿Qué vamos a observar? Quédese mirando al frente. Mira la cámara, al centro. Al centro, ya. A la derecha. De derecha. A la izquierda. No, no puedo. O a levantar el parapá. Pío doble. Pío peterado. A la derecha. A la derecha. A la derecha, ya. A la izquierda. No, no puedo. A la izquierda. Arriba. Arriba, sí. Al piso. A mí. Arriba. Derecha. Sí. A la derecha. Derecha, sí. A la izquierda. A la izquierda. No, no, doble, doble. Doble, doble, doble. Perfecto. ¿Qué vieron en este paciente? Se le dice, a la derecha. Va muy bien. A la izquierda, se queda en línea media y no cruza. Y él mismo te dice, no puedo, no puedo. Mira a la derecha, va el ojo. A la izquierda, se queda en línea media. Arriba, va bien. Abajo, va bien. ¿Dónde estaría el problema? Estamos evaluando sacádicos. Y son sacádicos verticales o horizontales. Son horizontales. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Quién era el encargado de sacádicos horizontales? Dijimos PPRF, formación reticular para mediana pontina. ¿A qué lado sería la lesión? Ipsilateral. Sería PPRF derecho. La lesión de este paciente. Puede ser un angioma cavernoso, puede ser una placa desmininizante, ya puede ser un grándulo más tuberculoso. Cualquier cosa que esté ubicado a nivel de PPRF protuberancia derecho. ¿Estamos? Vamos a... Siguiente. Se le está haciendo sacádicos verticales, con dos targets. Abajo, arriba. ¿Qué observa en ese paciente? Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Arriba puede un poco mejor, y abajo es... Es un desastre abajo, ¿no? No puede. Después voy a explicar qué pasó acá. Se le dice... Primero, cuando no parpadea, le dice... Mira, arriba, no puede. Abajo, tampoco. Tampoco. Arriba, no puede. Abajo, tampoco. Y luego, él hace una estrategia, ¿se dieron cuenta cuando parpadea? Abajo. Parpadea, arriba, y los ojos van un poco arriba. Abajo, así parpadea, no baja la mirada. Arriba, parpadea y sube un poco el ojo. Abajo, así parpadea, no baja. Usa una estrategia del parpadeo para mejorar. Pero, sin embargo, nos podemos dar cuenta que el sacádico está alterado verticalmente arriba y abajo, pero a predominio inferior. Veamos nuevamente este video. Lo que le acabo de explicar. Abajo no puede. Arriba, tampoco puede. No puede, ¿sí o no? Abajo, tampoco. Ahí cerró los ojos y subió más el ojo. Abajo, así cierra, no baja. Cierra el ojo y mira cómo sube el ojo. O sea, hay que saber evaluar también estos tips, porque uno puede decir, mira muy bien hacia arriba, pero no sabe que utiliza una estrategia este paciente, es parpadeo. Y ahora con cabecito, más fácil, ¿no? Esta es una enfermedad, una patología de metabólica, Niemann-Pick tipo C. Una prevalencia de 1 cada 200 mil aproximadamente. Y usted dirá, ¿en Perú hay diagnóstico de Niemann-Pick? Bueno, no he visto reportes, ¿ah? Pero si la prevalencia es 1 cada 200 mil pacientes, ¿cuántos somos? 33 millones de la población. ¿Cuántos están escapando? No hay diagnóstico. Si uno no busca, no va a encontrar. Hay varios criterios para Niemann-Pick. Y uno de estos criterios son la mirada vertical. La mirada vertical, no saben evaluar, se va a escapar ese paciente. Puede pensar que tiene cualquier otra cosa y no le entra el diagnóstico. ¿Ya? ¿Ok? Vamos entonces a lo que es el seguimiento ocular. Salimos un poco de sacádicos y entramos a seguimiento ocular. Bueno, solamente antes de retirarme de sacádico vertical, ¿por qué tiene más predominio vertical? Porque la vía sacádica, no quise confundirlo más, la vía sacádica tiene una doble innervación para la mirada superior. Pero en cambio, para la mirada inferior, tiene solamente ipsilateral. Por lo tanto, ¿cuál es más fácil que se comprometa metabólicamente? La inferior, porque solamente es ipsilateral. La superior es, se salva un poco porque es, o sea, son bilaterales, la innervación. Es la explicación. Vamos con el seguimiento ocular. ¿Qué es el procedimiento de mirada con jugada con seguimiento ocular? Su función fundamental del seguimiento ocular es el estabilizar las imágenes de pequeño objeto en movimiento sobre la fobia. Le pongo un objeto y le hago seguir. Que no pierda mi fobia en forma uniforme y fija, continuo e uniforme. Pero no lo puedo hacer tan rápido, ¿verdad? Una velocidad adecuada, estamos hablando de 30, 40 grados por segundo. Si estoy haciéndolo correr 80 grados por segundo, me estoy yendo ya poco a poco, pasando los 100, estoy yéndome sacádico. No estoy evaluando bien el seguimiento ocular. Va a haber una pequeña corrección y va a creer que ahí está alterado. 30, 40 grados por segundo está muy bien, como me dieron hacerlo. Acá se le está poniendo un tarea que, por ejemplo, al paciente, como una antena, puede ser el dedo, cualquier objeto, un lapicero. Acá, por ejemplo, cuando le hago al paciente un registro con videooculografía, mire cómo hace el seguimiento ocular. Está normal ese seguimiento ocular, ¿verdad? O ven algo raro. No le he puesto el registro, pero ahí con solo ver los ojos ya puedo decir que está normal. ¿Está bien? Ese es un seguimiento ocular normal. Se tienen que acostumbrar a ver ese tipo de movimiento en un seguimiento ocular, uniforme, continuo, sin ninguna corrección sacádica. En cambio, bueno, primero antes, el seguimiento ocular, o entra la vía. La vía no es tan simple como ocurrió en el sacádico. Fácil, ¿no? Pocas neuronas. Mire aquí. ¿Cómo empieza el seguimiento ocular? A nivel de MT and MST, que está en la encrucijada parieto-temporo-occipital, parte el seguimiento ocular. Como está viéndolo acá, está pintado en celeste, ¿verdad? Ahí parte. Luego esto comienza a descender y comienza a bajar por estas vías, tanto por la cápsula posterior como por la cápsula anterior, porque hay una comunicación por la cápsula posterior y la cápsula anterior, porque también tiene que comunicarse al frontal. De alguna manera tiene que ejecutar este movimiento ocular, el seguimiento ocular. Luego va descendiendo por el pie de pedúnculo cerebral, luego protuberancia de ambos cápsulas que se ponen acá, y luego hace una aposta a este núcleo que se conoce núcleo dorso-lateral pontino. Si uno no lee un libro de especialidad de la neurostalmología, a veces en unos libros básicos lo confunden y dicen PPRF sirve para sacádico y para seguimiento ocular. Traen algunos errores, ¿eh? PPRF es para sacádico. Núcleo dorso-lateral a nivel pontino es para seguimiento ocular. A partir del núcleo dorso-lateral pontino, cruza la línea media. Si comenzó en el lado izquierdo, cruza la línea media a través del pedúnculo cerebral, pedúnculo cerebeloso medio, hace posta con vermi dorsal y también con núcleo fastigial y baja, habiendo cruzado, hasta el núcleo vestibular medial. Del núcleo vestibular medial cruza nuevamente, vuelve a regresar al sitio donde regresó. Comenzó en izquierda y sigue terminando en izquierda. Allá se posta con quién? Con el complejo nuclear del sexto. Y de ahí a esa historia conocida, como le mencioné. Termina con quién? Con el sexto periférico propiamente dicho y la interlaborona que cruza la línea media. De tal manera que si yo estimulo en la encrucijada parito-tiempo-roxipital izquierda, mi seguimiento ocular va a ser responsable de ese lado izquierdo en el seguimiento ocular. Estaría alterado en ese lado izquierdo. Ipsilateral por la doble de acusación que ha ocurrido. En el sacádico era cruzado. Acá es ipsilateral por doble de acusación. Regresa a su sitio. A su sitio. ¿Cuáles son los desórdenes del seguimiento ocular? Pueden encontrar, por ejemplo, un seguimiento con corrección sacádica. El seguimiento ocular ya no es uniforme, como vieron en el video de la videoculografía. Si no, comienza a corregir de esta manera. Ahorita lo van a ver en un paciente. O simplemente puede ser que esté ausente el seguimiento ocular. No se mueve el ojo. Veamos a este paciente que observa. Al dedo. Siga el dedo. Siga el dedo. Aquí, al dedo. Levátenle el parámetro. ¿Lograron ver, doctor Albano, Ernesto, llegaron a ver el video? ¿Corrió? Sí, efectivamente. Sí se vio entonces. Entonces, si lo vieron ustedes, lo vio todo el público. Ese seguimiento ocular no era uniforme, como vieron en el video de videoculografía. Si no, hacía esto. Ese seguimiento ocular está alterado. Esto es central. Salvo que haya tomado algún antipiléptico, benzoacepina. Porque para hacer el movimiento ocular, tiene uno que retirar esos medicamentos. Benzoacepina, antipiléptico, etcétera, etcétera. Tiene que estar sin tomar esas medicinas. Cuando uno va a evaluar los movimientos oculares finamente. Este paciente, si elimina todo esto y presenta esto, es central. Sí o sí. ¿Ok? Nuevamente, para que lo puedan ver, ese recorrido del ojo. Siga el dedo. No es uniforme. Está entrecortado. Con correcciones sacádicas. Se queda y corrige. Se queda a corrido con sacádicos. Siga el dedo. Aquí, al dedo. Levátenle el parámetro. Voy a borrar. Ok. Pero también hay otro sistema que tenemos que estudiarlo acá. Entre fundamentales para entender todo esto supranuclear. Que es el reflejo vestíbulo ocular. ¿En qué consiste el reflejo vestíbulo ocular? Se encarga de mantener fijo la imagen del mundo visual sobre la fobia. Durante breves rotaciones cefálicas. Por ejemplo, me miran a mí. Yo pongo el targa al frente. Mi dedo. ¿Está bien? Mi dedo. Le digo, miro a mi dedo. Y mire lo que voy a hacer. Volteo la cabeza, no pierdo de vista. Volteo la cabeza, no pierdo de vista. Sigo mirando mi dedo. Sigo mirando mi dedo. Hago torsión incluso. Y no pierdo de vista. Hay quien está funcionando. El sistema vestíbulo ocular. Para eso sirve. Mantener en la fobia mi objeto de interés durante rotaciones cefálicas que yo realice. ¿Cuál es esa vía? Una vía, lo más simple voy a hacer solamente la horizontal. No voy a pretender hacer todos los movimientos que existen. La horizontal. Parte de aquí, del canal semicircular horizontal derecho. Si yo tengo el canal semicircular horizontal derecho. Yo al hacer el giro hacia la derecha. El líquido como fluye. Endolinfático. La cabeza lo giro a la derecha. El líquido endolinfático gira en sentido contrario. Fluye. Estimulando hacia el quinocilio. Que es el receptor en la ámpula. A nivel del canal semicircular horizontal. Esto provoca despolarización al nervio vestibular derecho. Y aquí hace posta con quién. Con el núcleo vestibular medial. El cursor hasta acá. El núcleo vestibular medial. Luego cruza la línea media. Y hace posta con quién. Con el complejo nuclear del sexto. Y de aquí para ella. Es historia conocida como acabo de explicar. Recto. Lateral. Izquierdo. Y la interneurona del complejo nuclear del sexto. A través de FLM. Al subnúcleo del recto medial. Y luego asciende a través al recto medial del ojo derecho. De tal manera que si yo estimulo este canal semicircular horizontal. Al mover la cabeza para acá. Los ojos se terminan mirando para este lado. Y si hago contrario es así. Estimulo entonces mi cabeza canal semicircular derecho. Y los ojos terminan mirando al otro lado. ¿Está bien? Ese es el sistema. Así de simple. Hay desorden de vestíbulos jugulares. Una que puede ser que. Para que haya por ejemplo en el clásico. Vértigo. Lo que conocemos el clásico vértigo. Como remolino que gira todo alrededor. La ilusión de giro. Tiene que haber un desequilibrio entre ambos vestíbulos. Derecho e izquierdo. Por ejemplo. Hay una neuritis vestibular derecha. O un núcleo vestibular derecho. Afectado. Y el otro está sano. Ahí existe el desequilibrio. Y aparece el nistagmos. Y aparece el vértigo agudo. Entonces para que haya nistagmos. Tiene que haber un desequilibrio. O una asimetría. Si está comprometido los dos. Tiene que haber una asimetría. Porque es simétrico. No hay nistagmos. Y no hay vértigo. Por lo tanto. Cuando yo tengo una hipofunción general. De las dos. Simétricamente. No va a haber nistagmos. Tampoco vértigo. Lo que va a haber es osilopsia. ¿Y qué es una osilopsia? Es la sensación de que el ambiente se mueve. ¿Ha visto esas cámaras cuando uno quiere grabar un video y se le mueve muy inestable? Cámaras así antiguas. Es así que el paciente experimenta una osilopsia. Veamos este paciente, por ejemplo. ¿Qué van a observar? Le sacó la cabeza a la derecha y mira. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjese lo que ocurre. De ahí lo voy a explicar. Voy a pasar a explicar para repetir el video. Se le dice, mire mi nariz. Le agarro la cabeza y lo giro. Tiene que seguir mirando mi nariz cuando yo lo sacudo. Palola. Se llama Head Impulse Test. El test de impulso cefálico. Cuando están funcionando muy bien los vestibulares. No tiene por qué perder de vista mi nariz. Lo sacudo, tiene que seguir mirando mi nariz. Le sacudo, tiene que seguir mirando mi nariz. Pero ¿qué pasaría si lo sacudo y hace corrección? Lo sacudo y corrige. Hay problema vestibular. ¿Y este paciente qué cosa tiene? ¿Corrige o no corrija? Ahora quiero que se den cuenta. ¿Lograron ver el movimiento? ¿Corrió el video muy bien, doctor Albano, de Ernesto? Sí. Sí se vio que corrigió ese paciente. ¿Y corrigió un solo lado? No. ¿Ambos? Corrigió ambos lados. Quiere decir, el Head Impulse Test fue positivo para derecha e izquierda. Entonces, no solamente tiene un problema vestibular derecho, sino también el izquierdo. ¿Este paciente tendrá vértigo entonces? No. No tiene vértigo. Ni se va a quejar de vértigo. Y ni estamos, tampoco lo voy a encontrar en este paciente. Lo que se va a quejar en este paciente es de osilopsia. Él cuando está sentadito en su cama, acá quieto no pasa nada. Pero ponlo a caminar. Cuando comienza a caminar, siente que el ambiente parece una cámara de esas viejas que no fijan bien un video. Es un caos para él cuando camina. Una historia clínica tranquilamente la podría inventar este paciente. Quizás un paciente de repente que tiene una pielonefritis, lo internan por una pielonefritis, ha estado en el internamiento, han usado probablemente aminoglucósidos, se sobrepasaron la dosis y de pronto hace una toxicidad del nervio vestibular bilateral. Y cuando sale de alta se queja, estoy totalmente mareado. Porque así llama el paciente, él no sabe, estoy mareado nada más. Yo cuando estuve acostado ha estado bien. Yo entré muy bien al hospital y salgo así. Así ocurrió una neuritis vestibular tipo tóxica. Una vestibulopatía bilateral se llama ahora con compromiso vestibular bilateral. ¿Ok? Pero también podría encontrar este problema vestibular bilateral en combinación con una causa central. Han escuchado los famosos cambas. Perfecto. Vestibulopatía bilateral y afección cerebelosa a la vez. Y uno tiene que tener una expertise en movimiento ocular para detectar si este paciente solo tiene periférico vestibular o también tiene central cerebelo. Y hay tips para eso. Que no pretendo abundar ahorita, ¿no? Vamos ahora en el siguiente ejemplo. Antes de eso, quiero presentar a este paciente. Este paciente, por si acaso lo tengo colgado en el canal, este paciente se trata de un síndrome vestibular agudo. O sea, vértigo, con náuseas, vómitos y con nystagmus. Este paciente se tiende a caer a la derecha. Como están viendo ahí, se tiende a caer a la derecha. Está en la silla también. El nystagmus, un head impulse test, sacudiéndolo, tenía hacia el lado derecho. El head impulse test, hacia el lado derecho. Y el nystagmus batía con fase rápida a la izquierda. Uno decía, esto me encaja como una neuritis vestibular derecha, ¿no? Se va para el lado derecho y el nystagmus bate fase rápida al lado contrario. Típico, pero resulta que este paciente tenía más cosas. ¿Ya? Mire, por ejemplo. ¿Ustedes creen que el párpado, lo voy a acercar un poco más? Pero aparte, primero, ¿qué pasa con la cabeza? También está inclinada. Es un head tilt, una inclinación cefálica. Y desde lejos ya se le va viendo un párpado más cerrado que el otro. Este párpado está más abierto, la hendidura palpebral, y este tenía menos. Desde ahí ya viene la sospecha. Mira su nombre completo. Mira, vamos a avanzar, vamos a avanzar acá. Está más, más, hendidura menor que esta. Mira ahí, comparen la hendidura palpebral con la, el derecho con la izquierda. Esta está más cerrada. Y desde ahí que tiene una ligera dosis, como hablaba cuando expuso a la doctora Emily Carán. Le dije que ponga énfasis por eso. Dos milímetros es suficiente cuando hay una leve dosis, porque no voy a esperar gran cosa. A este paciente se le pasaron a muchos médicos. Con esa ligera dosis, ese es un Horner, me tengo que fijar en las pupilas. Y esta pupila es más pequeña que el otro lado. Ese síndrome vestibular agudo se estaba tomando como un periférico, antes que yo lo evalúe. Y cuando yo lo evalúo, terminó siendo central. Pues, ¿cómo va a haber un Horner? ¿No va a haber un Horner, no? Y no solamente eso, la inclinación cefálica, el gel tilt. Y se quejaba un poco de osilopsia y diplopia. Estaban confundidos entre vidiplopia y osilopsia. Tenían más cosas. Porque había un istagmus torsional también en este paciente. Pero ahora, ¿qué más le voy a encontrar? Miren. Al centro, papita, miren. Sí, al centro estoy mirando. Cierro los ojos. Miren lo que ocurre. ¿Vieron eso? Le digo que me mire a mi nariz. Cierro los ojos. Y cuando abre los ojos, los ojos vienen de este lado, del lado derecho, y refija hacia el centro. Le hago cerrar los ojos y los dos ojos miran, se tienden a ir a la derecha y refijan cuando abre los ojos. Porque se supone que me tienen que mirar a la nariz. Miren. Ajá. Cierro los ojos. Abra. Muy bien. Viene de la derecha. Abra los ojos. Mira el centro. Cierro los ojos. ¿Por qué me parece, doctor? ¿Se da? Un ratito. La terapusión ocular. Mire. Ahí, el centro. Abra. ¿Vieron? La terapusión ocular. Salió. Muy bien. ¿Vieron eso? Cierro los ojos, el ojo está para el lado derecho. Y cuando abre los ojos, refija de nuevo, porque te tengo que mirar. Me has dicho que te mire a la nariz. Cierro los ojos y el ojo se tiende a ir allá. Abre los ojos y te tengo que mirar la nariz. Corrige. Se llama lateropulsión ocular. Hay ipsipulsión y hay contrapulsión. En este caso se llama una ipsipulsión ocular porque es hacia el lado. Porque en este caso yo estoy pichando el lado derecho de la lesión. Ipsipulsión. Pero no solamente se ve la lateropulsión en mirada horizontal como la mirada primaria, sino vertical también. Mire. Para que se fijen bien, lo voy a explicar antes de que continúen. Les digo, mire arriba, el ojo va así y corrige. Mire abajo, el ojo viene así, se tiende a ir a la derecha y corrige. Mire arriba, el ojo va acá y corrige. Porque se lateraliza al lado derecho siempre. Mire, como hace, como una zeta. Arriba, abajo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, muy bien. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Perfecto. Se llama lateropulsión ocular. Este paciente, ¿dónde tenía la lesión con todo esto? Tenía ocular tiro reaction. Hale tiro hacia la derecha. Tenía un skew deviation leve, no tenía mucho. Tenía un listamo torsional que se llama el counter roll ocular hacia la derecha, que los ojos se mueven de esta manera, con el ojo más hipotrópico en el lado derecho de la inclinación. Ya tenía el ocular tiro reaction. Tenía la lateropulsión ocular. Tenía trastorno de seguimiento oculares. Tenía varias cosas, como vieron, que me indicaron que la lesión era dorso lateral de bulbo, un valenberg. Estaba comprometido también el núcleo vestibular, porque estamos hablando del sistema vestibular ahorita, ¿no? El núcleo vestibular derecho. Pero el núcleo vestibular derecho no me da la lateropulsión. La lateropulsión ocular, porque también por ahí pasa la fibra conocida como Cliven Fiber, fibras de ascenso que vienen de la oliva inferior y cruza, cruza la línea media para terminar en pedúcleo celuloso inferior, asciende a ver mi dorsal, núcleo fastigial. La cosa que me responsabiliza es a la lateropulsión. Las fibras ascendentes por el pedúcleo cerebeloso, que también pasa cerca del núcleo vestibular medial. Ahora veamos un poco más simple. Otro tipo de paciente. Pero véanlo, este paciente me lo derivan, bueno, no me derivan a mí, me lo derivan al morvejo, al servicio de neurología, como una miastenia ocular. Ahora ustedes van a decir, si es una miastenia o es una miastenia. Lo mandan a neuro y neuro siempre felizmente que manda al servicio de neurooftalmología para tratar de cerrar el diagnóstico para miastenia. ¿Sí? Nos hacen la consulta del servicio de neurología que había venido fuera del hospital y de esta manera encuentran esto. Mira aquí. Aquí. Mira a la derecha. Aquí. Mira a la izquierda, nada. Aquí. A la derecha, nada. Izquierda. A la izquierda, nada. Derecha. Derecha, nada. Izquierda. Nada. Derecha. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Izquierda. Izquierda, nada. Derecha, nada. Antes de que continúe. Entonces, ¿has visto qué cosa? Se lo estoy evaluando sacádicos. A la derecha. A la izquierda. Ah, quieto el ojo. A la derecha. Quieto el ojo. A la izquierda. Quieto el ojo. Arriba. Va. No va normal tampoco. Si uno lo ve ya con bastante expertise, tiene la velocidad disminuida, pero sin embargo logra hacerlo. Arriba y abajo. O sea, está mejor verticalmente, pero horizontalmente es un caos, ¿no? Derecha, izquierda. Arriba, va. Abajo, también va. Hasta ahí, usted dirá, caramba, es una miastenia, ¿qué es esto, no? Ahora mire lo que le voy a hacer. Mire, sígalo, sígalo, sígalo. Esto se llama seguimiento ocular. Siga, siga eso. Siga el dedo, todo. Recorrió lo que no recorría. Siga. Arriba, 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 arriba. Abajo, abajo. Muy bien. Míreme a mí. Ahora le voy a combinar de estímulo ocular los tres sistemas. Siga, eso es, muy bien. Siga. Siga. A la izquierda. Nada. A la derecha. Nada. Izquierda. Nada. O sea, sacádicos alterados, horizontal, a predominio horizontal, grandemente. Seguimiento ocular, normal. O quizás levemente alterado, pero excursiona muy bien los ojos, ¿no? Y vestíbulo ocular también funciona bien. Excursiona muy bien los ojos. De arranque, usted dirá, ¿qué es miastenia? En la vida va a ser miastenia. Es como cortar el brazo en un miastenico. No va a mover el ojo. Es como un oftalmoplegia. No puede ser que el sacádico solito esté alterado y el resto no. Esto es supranuclear. Ahora el problema está, ¿dónde estaría la lesión? Este paciente, de antemano, le voy diciendo. Ni yo no sé el diagnóstico final porque se perdió este paciente. Pero hay que, hipótesis. ¿Qué podría hacer este paciente? Obviamente, miastenia no es esa. ¿Qué podría hacer este paciente? Ideas. De hecho, que tiene alterado el PPRF. A predominio PPRF. No tanto a RAI MLF vertical. PPRF. ¿Está bien? Salvo que en una imagen me tenga una placa de desmilinizantes a nivel de ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Todos frontoparietales y que podría alterar también los sacádicos horizontales, ¿ah? Y si la imagen sale limpia, yo me voy adelantando. Si la imagen sale limpia, que no tiene nada, este paciente tiene algo. Puede ser hasta inclusive genético, si le pregunto familiares. Y si tiene antecedentes de pacientes con ataxias, esto es un probable escadoz. Y hasta le doy el número porque es el que escadoz el que altera más los sacádicos horizontales. Son ciertas características que puede encontrar en determinado paciente con una resonancia, entre comillas, normal. ¿Está bien? Entonces, puedo jugar con todas esas hipótesis. Pero acá lo que he tratado de hacer es jugar con todos los sistemas para que ustedes se den cuenta y verlo cómo se evalúa un paciente. No basta con decir, pues, cuando van a evaluar oculomotores, a ver, mira para acá, mira para acá. No, se evalúa todo. Evalúa sacádicos, seguimiento, vestíbulo ocular, de todo lo que pueda. Maniura de vel, toto, lateral, posición ocular. Existe una serie, convergencia, divergencia. Un montón de tips para evaluar movimientos oculares. No sueles jalar para acá, para allá, para arriba, para abajo. La famosa H, ¿no? No. Son más que eso, ¿ya? Mira aquí. Ahora, ¿qué es este? A ver, ¿qué es esto? Mira. Ahora, allá, allá. Mira. Acá ahí tengo otro, otro, otro. A la derecha y a la izquierda, ¿qué es lo que hace el niño? Adrianito, mire, mire acá. Arriba, arriba y abajo ve mejor. El problema está más horizontal. Mira, mire, mire. Mira acá, ¿ves? Acá, Adrianito. Adrianito. Ahora está acá, mira acá, ¿ves? Acá, aquí. Ajá. Aquí, mire. A ver, ahí está. Aquí. Mira acá. Ahora, voy a pasar a explicarle un poco esto, para que lo puedan entender el video después. A este niño se le presenta objetos por acá y por acá. Y ese niño, en cámara lenta, lo voy a hacer. Le presento al target por acá y hago lo siguiente. Sacúo la cabeza, giro todo y luego regreso. Al otro lado. Sacúo la cabeza y hago giro. O sea, una vez que llego a alcanzar el objeto, con el reflejo vestido-bulucular me estoy ayudando, porque el sacádico tiene problema horizontal, porque este paciente tiene problemas sacádicos horizontales. Gira la cabeza para el sacádico. Mira, mira este lado a la derecha y este paciente gira todo, alcanza con el vestibular a llevar el ojo extremamente y luego hace la refijación. Mira al otro lado, giro toda la cabeza, estoy fijándome y enderezco mi cabeza. Enderezo mi cabeza. Esa estrategia del reflejo vestido-bulucular está utilizando. Se llama apraxia óculomotora o apraxia de COA. Congénito. Adrián, ¿qué es esto? Miren, nuevamente vean cómo sacó de la cabeza. Acá hay otro, otro, otro. Ahí hay otro. Fíjense bien todo a la vez, que va de lado a lado. Adriánito, mire, mire acá. Arriba va mejor y abajo va mejor. El problema es horizontal. Mire, mire. Mira acá, ve. Acá, Adriánito. Adriánito. Aún está acá, mira acá, ve. Aquí, mire. Arendt, vieron. Ahí está. Clarito salió ahí cuando hizo el reflejo vestido-bulucular. Apraxia óculomotora o apraxia de COA. Está bien, congénito esporádico mayormente. Y ahora vamos a ver un poco más lo que ven bastante frecuente, que es una lesión oftalmoplejia internuclear, una lesión del FLM, fascículo longitudinal medial. Vean este paciente, clásico, que seguro deben haberse cruzado mucho con esto. Arriba. Al piso. Arriba y abajo, no hay problema. Arriba. Al piso. Al frente. Ahora mira horizontales. Derecha. Va muy bien, casi. Izquierda. Este hace en istagmus y este se queda. Derecha. Va muy bien. Izquierda. Este se queda y este hace en istagmus. Se llama oftalmoplejia internuclear. ¿De qué lado? El que te indica es el recto medial cuando no entra. Si el recto medial no entra, estamos hablando de FLM derecho alterado. Te indica la lesión el recto medial que no entra. FLM derecho. Oftalmoplejia internuclear derecha. Y si yo tengo un paciente adulto mayor, de repente 60, 70 años, y si tiene factores de riesgo hipertenso, diabético, qué sé yo, debo pensar un problema vascular. Un infarto, quizás, a nivel del FLM. En este caso, derecho. Pero si yo tengo un paciente joven, un adulto joven, y más aún, si no tengo oftalmoplejia internuclear, tengo de repente bilateral. Debo descartar mi esclerosis múltiple. Y otras causas, ¿no? Realmente, mírenlo. Arriba, abajo, normal. Arriba. Al piso. Al frente. Derecha. Izquierda. Se queda este y este hacen estagmos. Ahí no voy a parar. ¿Por qué ocurre en estagmos este nivel? Por la ley de Herring. Si yo, de arriba del cerebro, mando una orden en forma igualitaria y equitativa, tanto para el recto medial de acá como el recto lateral, para dos músculos agonistas. Si veo que este, la misma orden de energía le mando al recto medial y recto lateral, ¿está bien? Pero si este recto medial no entra bien, se emite una sobrecarga sobre el recto medial para intentar mover este ojo que no entra. Y esta sobrecarga también le cae al otro recto lateral que está normal y es donde lo sacude. Por la ley de Herring. ¿Está bien? Este es el oftalmoplejia internuclear. Y la lesión sería a este nivel, FLM. En este caso, FLM derecho. De acá entran, por ejemplo, si yo agarro por acá, recto lateral derecho funciona bien, recto medial también funciona bien, o sea, mirada a la derecha normal, pero a la izquierda tiene problema. Solo recto lateral funciona y el recto medial no, se queda. Lesión de FLM derecho. Pero hay otro síndrome, ya creo que el último, que se conoce como síndrome de uno y medio. ¿Qué es el síndrome de uno y medio? Lo van a ver acá. Usualmente se menciona en la literatura una lesión de PPRF, el encargado sacádico horizontal, y o núcleo del sexto, sumando esto al FLM del mismo lado, fascículo longitudinal medial. Para serles sincero, yo no he visto con PPRF, he visto con núcleos más, de núcleo del sexto, más FLM. Vean este paciente. A la derecha. A la izquierda. Se dieron cuenta, quiero cortar un poco el video porque es su último video, pero para que le saquen el jugo a este video. Mira a la derecha y este ojo no va. Mira a la izquierda, este ojo se queda y este hace en estacmos. Mira a la derecha, ninguno se mueve. Mira a la izquierda, este se queda y este hace en estacmos. Abre muy bien. Mírenle cómo ve. ¿A la derecha? Ninguno. A la izquierda sí se mueve. Mira acá la punta. ¿Qué ocurre en la convergencia? ¿Se acuerda que se mira a la derecha? Nada. A la izquierda, este se queda y este hace en estacmos. Y este que no entraba, en la convergencia sí entran los dos bien. Mire ese ojo derecho como lo pueden ver acá. Entró muy bien. Sí, ese no cruzaba línea media. Porque la convergencia es otra vía. Estaba siendo sacádicos. Y la convergencia tiene otra vía. Punta del epicero. Ya. Eso es. Muy bien. La punta del epicero. Muy bien. Ahora. Hacia arriba, mamita. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Será que tengo un poquito más? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Verticalmente está bien. Abajo, al piso. Al techo. Al piso. Al techo. Normal. Y el problema es horizontal. Muy bien. L de la ceja. L de la ceja. ¿Qué más se encuentran ahí? L de la ceja. Muy bien. Asimetría de frontales. Esta tiene más arrugas y esta menos. Abra la boca. Este es el surco nasogéniano. Está más marcado que comparado con este. Tiene una parecia facial periférica derecha. En el mismo lado donde no mueve los ojos hacia la derecha. Si le dicen, mira a la derecha, nada se mueve. Ahí le llamamos uno. Mira a la izquierda. Este abre muy bien. Hacen y estamos y este se queda. O se llama uno y medio. Uno no mueve para la derecha. Mira con jugada. Y a la izquierda la mira con jugada solo avanza uno. Y este se queda. Por eso se llama uno y medio. Pero como tiene una parálisis facial periférica, también derecha. Algunos autores que les gustan los nombres. Siete más uno y medio, ¿cuándo es? Ocho y medio. Síndrome de ocho y medio. También lo pueden llamar por la suma del séptimo. ¿Está bien? Claro en esto. A la derecha. Como último video. A la izquierda. A la izquierda va muy bien. A la derecha. Derecha no va. Muy bien. Mira acá la punta. Mira la punta del episodio. Eso es, muy bien. La punta del episodio. Muy bien. Centrada. Hacia arriba mamita. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacer acá tengo un poquito más. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hacia arriba, hacia arriba. Abajo al piso. Al techo. Al piso. Al techo. Muy bien. Eleve la ceja. Eleve la ceja. Este le da más y acá hay parece. Eleve la ceja. Está muy bien. A ver, hacia abajo. Abra la boca. Sur con aso genero más marcado. Este está parético. Lado derecho, parético. ¿Está bien? La lesión, ¿dónde está? A la derecha. Miren este nivel. La parte posterior de la protuberancia. Aquí está una zona desmilizante, ¿no? ¿Qué estructura está aquí? El piso del cuarto ventrículo. La parte más posterior. La eminencia teres, que lo conocen ustedes también cuando hacen anatomía. El complejo nuclear del sexto derecho. ¿Quién le hace la rodilla al núcleo del sexto? El séptimo, pues. ¿Quién está cerca también de esta lesión? Aparte del complejo nuclear del sexto, la rodilla que hace la fibra del séptimo. Está el FLM derecho. Y ahí está todo el diagnóstico. El ocho y medio, ¿no? Un y medio, o si quieres llamarlo, ocho y medio por el séptimo. O sea, justo a este nivel está la lesión. Complejo nuclear del sexto. FLM derecho. Complejo nuclear del sexto derecho. Y la rodilla que le hizo el séptimo. Que provoca un y medio. ¿Está bien? Y bueno, la idea no era rellenarlo de tantos videos. La idea es discutirlo. Cada video, cómo provoca toda esta anomalía. Y que ustedes se lleven las cosas más importantes, como dice la carnecita de toda la exposición. Ahora sabemos, entonces, movimientos ocular no es simplemente hacer las H, pues. Existen varios sistemas. Hay que conocerlos. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, doctor Elván, puede tomar la palabra. Bueno, para felicitar realmente al doctor José Léon Osea por su excelente exposición bastante académica. Y bueno, lo que nos hace pensar en lo que siempre le digo a los residentes, ¿no? En sus rotaciones de neurooftalmología, ¿no? En neurooftalmología, si no ves, no aprendes. Y la mejor manera de aprender es viendo a los pacientes. En neurooftalmología, si no sabes anatomía, tampoco aprendes, ¿no? Ahora, para los residentes de neurooftalmología es demasiado fácil aprender. Así que tienen que aprender. No sé si Ernesto se acuerda que en nuestra época no teníamos los medios suficientes para aprender bien neurooftalmología. Yo me acuerdo que alguien me decía, oye, el doctor Río Montenegro está evaluando un paciente que tiene una oftalmología internuclear. A ver, corríamos como loco donde el doctor Río Montenegro para que nos explicara que era una oftalmología internuclear. Ahora usted encuentra una oftalmología internuclear por todos lados. Por todos lados. Pero lo mejor es viéndola siempre con un paciente, con sus signos y sus síntomas directamente con el paciente, ¿no? El doctor CEA ha expuesto muy claramente las más frecuentes patologías supranucleares, ¿no? Inclusive nos ha incluido algunos desórdenes que no son tan frecuentes como son la práctica oculomotora, ¿no? Y ha hablado también brevemente pero sustancialmente sobre el famoso Skull deviation y el OTR, ¿no? Y más claramente lo ha hecho al final cuando ha hablado sobre las patologías supranucleares horizontales, sacádicas y lentas, y las patologías supranucleares verticales, igual sacádicas y lentas, ¿no? Probablemente hubo un poco la parte del síndrome mesencefálico dorsal, ¿no? Que de repente en cualquier momento quizás lo pueda complementar, ¿no? Pero vuelvo a reiterar que ha sido una clase bastante sencilla, bastante académica, y que es lo que realmente él quería ofrecerle esta noche, ¿no? Pero sin entrar en tanto me injunje de cruzamiento de vías, de núcleos, etcétera, etcétera. No sé si Claudita puede, o Ernesto puede hacer algún comentario, y luego Claudita puede manejar las preguntas. Como siempre, para mí es un gusto escuchar tus charlas, no solo sobre estos trastornos de instrumentos populares supranucleares, internocleares, así como el próximo día de hoy de mi estado. Entonces, que siempre aprendo de ti, Ernesto, tienes muchos casos interesantes. Ahora, tengo algunas, más que preguntas de aclaraciones, pero me gustaría que la audiencia también participe, porque le dejaría la preferencia acá a Claudio, y luego de repente hacemos alguna aportación. ¿Podrían ponerla donde están todas las cámaras? Yo estoy viendo la diapositiva, creo. Ahora sí, ahora sí estoy bien. Ahora estoy bien. Muy bien. Bueno, tenemos, felicitaciones, doctor Sea, por su exposición muy didáctica y clara. Tenemos algunas preguntas, se repite una de ellas, donde nos pregunta la doctora Daniela Torres, ¿cuánto tiempo se debe suspender los anticonvulsivos o benzodiazepinas para evaluar desórdenes del movimiento? Mira, por mí, 72 horas, qué sé yo. Y por mí, incluso más días, pero en lo posible, 72 horas. Luego tenemos, básicamente, comentarios de felicitaciones, de agradecimientos por la charla. Todavía hay. Y tenemos una pregunta del doctor Jorge Sinche, quien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el nistagmo optokinético y un movimiento sacádico continuo? Ya, perfecto. El nistagmo optokinético es un fenómeno fisiológico, que sin este sistema, por ejemplo, ¿en dónde lo utilizo? Si yo estoy en un tren, me miro a través de la ventana, me fijo, ¿cómo pasan las casas? ¿Se da cuenta? Las casas comienzan, y uno refija, se va, refija, se va, refija, se va, refija. Si no, si no tuviera un sistema optokinético, prácticamente mi ojo se va, por el reflejo vestido y lucular. Pero tengo que refijar. Ese sistema, fisiológicamente, ahí está actuando. Y está compuesto de los dos primeros sistemas que acabo de mencionar, del sacádico y del seguimiento. O sea, es una combinación de ambas, pero que es muy útil para estos casos. Si no, ¿qué sería de nosotros? Cuando viajamos en un carro, cuando... Es funcional. ¿Dónde yo encuentro una patología cuando evolúe optokinético? Cuando hay asimetrías. Entre un hemisferio y el otro, encuentro asimetría. Y eso me dice, ah, acá está el problema por un lado. Evaluando frontoparieto occipital de un lado frente al otro, comparándolos. Pero otro me puede servir en el sistema optokinético, ¿dónde? En un problema de verticalidad de mirada. En donde los sacádicos, por ejemplo, en Nieman Peak, o en PSP, Paralel de Supernuclear Progresiva al Parkinsonismo. Lo puedo, o sea, estimular con optokinético para que sea más evidente la deficiencia sacádica. Y así lo puedo utilizar como herramienta para varias evaluaciones. Varias evaluaciones. Bien, doctor. Muchas gracias. A ver, ¿qué más? Creo que por ahí estoy viendo una pregunta. Todos, benzocepínicos, barbitúricos, cualquiera que crea que lo impregne al paciente y le provoque una sedación. todos los medicamentos que provoquen sedación. La doctora Carol Solórzano nos pregunta si tuviese una afectación del sacádico horizontal y además afectación de la convergencia, ¿existe algún mecanismo de ayuda en evaluación en pacientes no colaboradores? Sacádicos y convergencia, ¿te refieres? Y convergencia, sí. Y así está, por ejemplo, ¿alteran las dos o en una de ellas? Supongamos que el paciente queda 10. ¿Es un niño? El paciente no colaborador nada más coloca. Ya. Lo cierto es que el sacádico sí se puede evaluar como, por ejemplo, un niño. ¿Has visto? Uno tiene que buscar la forma. Como el caso del niño de la plaza de Coa. Ese niño no va a colaborar. Tengo que pillar yo a la mamá. Le presento objetos atractivos de lado a lado de cómo se lleva. De igual manera puedo hacer con la convergencia. Me acerco cada vez más y le digo de repente sopla la velita, sopla la velita y una linterna al frente y comienza a converger. Me acerco cada vez más y el niño te hace caso comienza a jugar contigo. O sea, hay que buscar alguna maña para estas cosas, ¿no? Luego el doctor Henry Navarro pregunta en las parálisis supranucleares ¿puede haber diplopia? En la parálisis supranucleares claro que sí. Lo que pasa es que en libros antiguos yo también leía cuando era residente, ¿no? Estamos hablando que si en una intranuclear no hay diplopia. Eso no es tan cierto, ¿ah? Te digo porque cantidades que veo de pacientes alguna no tendrá pero muchos de ellos tienen. Es más, un paciente con una oftalmoplegia intranuclear si yo lo veo en fase aguda puedo encontrar inclusive un oculatil reaction. Una hipertropia del lado de ipsilateral donde está la lesión del FLM derecho se eleva un poco y hace un oculatil reaction con una torfión en fase aguda luego desaparece y se vuelve más estable. Pero ahí solamente encuentro el déficit de la aducción de un ojo. Pero si lo veo en fase aguda ese paciente se puede quejar hasta oscilopsia diplopia. Depende de qué periodo lo vea. Obvio, si yo tengo un internuclear y miro a la derecha ¿usted cree que este ojo está mirando un objeto y este está abierto? Va a ver diplopia si miro excéntricamente. Quizá no tenga tanta diplopia en mirada primaria cuando miro al frente. Pero si miro a los lados, sí. la doctora Wendy Yasmín menciona algunos pacientes hacen estasma únicamente en posiciones extremas de la mirada a veces horizontal o vertical. ¿Puede deberse algún desorden vestibular? Claro que sí, claro que sí. Aunque eso lo voy a tocar cuando hagan estasma la otra semana, pero ¿quiere que adelanta algo Ernesto o lo dejamos para la otra semana? Como si hubiera el punto de vista. El doctor Alván dice para la siguiente. Póngase de acuerdo. Voy a poner mis stagmos la otra semana. Podemos explayar explicándole un poco el origen de mis stagmos para un poco picarlo, ¿no? Yo tengo que explicar para exponer mis stagmos yo tengo que exponer primero cómo se originan los stagmos. Una vez que yo entiendo los mecanismos o cómo se origina la fisiopatología del distagmo van a entender todas esas cosas. Tengo de una base, ¿ah? Y acá viene una pregunta que apareció Justín que seguro la van a leer. Pero quería aprovechando que estás hablando de este tema siempre en la oftalmoplejia internuclear aunque es clara la diferencia con miastenia el diagnóstico diferencial muchas veces está entre una oftalmoplejia internuclear o una pseudo-oftalmoplejia internuclear que a veces se puede comunicar con una miastenia pero obviamente con todas las características que tú mencionas no es así. Acaba de aparecer una pregunta me parece doctora Claudia sobre miastenia, ¿no? Está preguntando una miastenia o una pseudo-oftalmoplejia internuclear como la diferencia de una verdadera oftalmoplejia internuclear. Bueno simple muchas veces no encuentro yo el nistagmos lo que pasa que a veces encuentra un pseudo-nistagmos en mirada extrema que también le llaman nistagmo parético por el miastenico ¿no? Y este se queda y este es una especie de un nistagmo raro que no es de repente un berberón nistagmo pero sin embargo los puede confundir y decir me parece una oftalmoplejia internuclear ¿cómo lo diferencio? Bueno quizás como yo manejo las dos cosas neuro-oftalmología y neurotología para mí es más sencillo simplemente yo digo en el lado del FLM así como hay head impulse test horizontales hay también head impulse test verticales por ejemplo si yo hago el head impulse test vertical lo puedo hacer head impulse test vertical hacia adelante y sigo mirando y hacia atrás y sigo mirando de igual manera acá hacia adelante miro el objeto y hacia atrás también y estoy evaluando que acá por ejemplo canal anterior y acá canal posterior canal anterior izquierdo canal posterior derecho y acá canal anterior vestibular estamos hablando anterior derecho y canal posterior izquierdo son cruzados ¿cómo diagnostico esa diferencia? cuando yo altero el FLM derecho por ejemplo se altera el canal posterior de ese lado en el head impulse test o sea clínicamente haciendo head impulse test vertical ves que este es FLM y no es miastena porque la mastena no tiene que haber esa corrección del head impulse test vertical eso es fundamental yo lo saco así ¿qué podría decir de la evaluación de la calidad de los movimientos sacádicos o de seguimiento en uno u otro en una colopía miastenia como me dijo exactamente de la calidad del movimiento en un paciente con oscarnoplegia internuclear o una miastenia perfecto ya pasó justo en algunas otras ponencias también me preguntaron por ahí y les contesté lo siguiente una miastenia no excursiona muy bien un rango pero sin embargo mueve un determinado rango mueve y un determinado no mueve pero ese determinado rango que logra mover el ojo yo puedo diferenciar si es una miastenia ocular o si es de repente un una oftalmoplegia crónica progresiva crónica y cómo lo puedo diferenciar inclusive una oftalmoplegia progresiva crónica mitocondrial de una miastenia que es otra confusión sacádicos amigos sacádicos la velocidad del miasténico cuando tú inicias el arranque hace muy buena velocidad después se fatiga hazle eso a una oftalmoplegia intranuclear crónica progresiva la velocidad es más lenta bueno ahí son horas de vuelo para distinguir al ojímetro la velocidad pero te vas a dar cuenta que la velocidad está más lenta en el miasténico es más rápido y si es pléjico una parálisis también es más lenta el miasténico la doctora Rosario Espinosa hace un comentario indicando que los movimientos sacádicos son muy importantes para la lectura en los niños ello muchas veces puede mejorarse con ejercicios en el programa de rehabilitación visual así es así es gran ayuda ortóptica y todo eso sí así es permítanme hacer un comentario también al respecto de eso en los problemas de aprendizaje que ocurre con los niños con la lectura realmente no tienen un rol importante tanto los movimientos sacádicos macro en la lectura lo que tiene más importancia son los movimientos micro sacádicos y esos movimientos micro sacádicos inclusive hay test especiales que evalúan esos movimientos micro sacádicos que son directamente los responsables de problemas de lecturas en niños a propósito de eso hay un interno de optometría por ejemplo que está haciendo su tesis sobre test que evalúan movimientos micro sacádicos en la lectura de los niños ¿no? no juegan un rol importante tanto los macro movimientos sacádicos en la lectura como si los micro movimientos sacádicos como un comentario ¿no? ok sí esos movimientos micro sacádicos fundamentalmente sí casualmente por ejemplo yo ¿dónde yo veo un micro sacádico? si yo me fijo por ejemplo en el rostro del doctor Albán me fijo ahorita en la nariz del doctor Albán pero tengo que yo no puedo dejar de ver todo el rostro mi movimiento del ojo se mueve de la nariz al ojo del ojo a la boca y le voy describiendo una serie de trazados alrededor de la cara esos son los movimientos micro sacádicos no puede estar quieto si yo me quedo mirando en un solo punto dejo de ver comienzo a dejar de ver por los costados para que pueda seguir viendo tiene que moverse pequeños micro sacádicos arriba abajo a todo lado cuando es un caso afectado se altera el micro sacádico también pero para la fijación como dice el doctor en una lectura necesito fijar y en la fijación entra bastante en las micro sacadas tenemos otra pregunta donde el doctor quiere que repita un poco si puede explicar en dónde está la lesión si decimos que es supranuclear ya supranuclear es todo lo que está encima del núcleo hablamos de una lesión nuclear por ejemplo un ejemplo nuclear del tercero núcleo complejo nuclear del tercero sale la porción fascicular que está dentro del tronco de ahí viene la subanulodea y todo eso es periférico del núcleo hacia afuera ya es periférico supranuclear es cuando está por encima de ello comunicación de interneuronas o cualquier lesión que explique supranuclear del hemisferio cerebral o del cerebelo de otro lado hacia el núcleo periférico doctor preguntan también si la resonancia cerebral sería la mejor ayuda diagnóstica en algún protocolo especial depende de lo que yo sospecho si es un ictus si es demilizante depende de lo que yo sospecho se pide protocolo de acuerdo a eso y por topografía por ejemplo en ese pacientito del Valenberg derecho que vimos en ese paciente ese pacientito le tienes que pedir fosa posterior y cortes finos a nivel de fosa posterior es más en el pedido de la resonancia tiene que decir porque se etiqueta cuando yo le etiqueto a ese paciente le pongo descartar lesión dorsolateral derecha de frente con todos los síntomas que le he visto y aparece un pequeño infartito ahí que si le pido todo el encéfalo quizás pasa desapercibido y el radiólogo te lo puede decir que está normal cortes finos a este nivel porque con topografía yo le tengo que ayudar al radiólogo yo siempre lo reciente cuando rotan conmigo le digo tienes que ayudar al radiólogo el radiólogo no va a ser mago tú tienes que dar una topografía y lesión y ellos hacen cortes finos ahí y la última pregunta que tenemos es de la doctora Carol Solorzano también menciona en pacientes hospitalizados con síndrome de 8 y medio u oftalmopejía internuclear ¿cada cuánto tiempo debe ser su seguimiento? es variable por ejemplo cuando estamos en el instituto usualmente o si es privado al comienzo una vez diagnosticado de qué se trata si es diamilinizante ¿no? tengo que hacer también interconsulta a otras especialidades que ven neuroinmunología o cosas por el estilo es un trabajo multidisciplinario pero sin embargo yo tengo que hacer el seguimiento también después que lo vean los interconsultores de las otras subespecialidades quizás de repente al mes al comienzo y poco a poco lo voy alejando depende cómo tengo cómo obtengo información depende de la causa si es un granuloma es distinto si es una malformación o un angioma cavernoso es distinto tenemos una pregunta más del doctor Alfonso Cárdenas quien pregunta en pacientes con alteración de la conciencia ¿cómo se debe evaluar? ya ¿evaluar qué? por ejemplo no nos escribe que solo nos pregunta cómo se debe evaluar ya por ejemplo movimientos oculares en un paciente que está en coma por ejemplo y yo quiero ver si ese paciente tiene un compromiso troncal le hago la maniobra de dolor le sacudo la cabeza y ese ojito si se mantiene yo lo sacudo y su ojo se va con todo en el medio se queda se mueve con toda la cabeza ese paciente tiene problema de vía vestibular central ¿lo crees? tiene compromiso troncal que fuera diferente que si yo lo sacudo y el ojo va al otro lado lo sacudo y se va hacia el otro lado está indemne no es troncal el problema es súper atentorial quizás te puede dar una idea pero obviamente yo puedo evaluar movimientos oculares en cantidad si hay algún movimiento ocular espontáneo como dipping boving y todos esos movimientos oculares puedo evaluar muchas cosas depende de qué cosa busco bien doctor no tenemos ninguna otra pregunta en el chat solo felicitaciones y agradecimientos por su ponencia el doctor Vargas creo que va a hacer un comentario digamos más preguntarte también porque de repente mencionaste unas cosas que son interesantes y de repente puedes repetir porque quería que quede bien claro la diferencia entre un paciente que se queja de diplopia y osilopsia específicamente te voy a referir esto porque no es infrecuente ver pacientes con una malformación por ejemplo de Chiari tipo 1 que se presenta como silopsia pero el paciente se puede quejar de diplopia el paciente no sabe qué es lo que tiene él dice de o doble etcétera entonces esta es una característica de las malformaciones de Chiari 1 entonces me gustaría que otra vez entre esa la audiencia diplopia o silopia como es un poco ya una lesión congénita es más crónico por lo tanto no suele haber diplopia por la cronicidad se adapta al cuerpo centralmente por lo tanto lo que se esté quejando probablemente más sea osilopsia y la osilopsia porque en el Arnold Chiari malformation lo que encuentras es el downbeat nystagmus si tengo comprometido el flóculo cerebeloso va a haber downbeat nystagmus como veremos después más adelante en exposición de nystagmus entonces se va a quejar de osilopsia osilopsia como dijimos es cuando el paciente siente que el ambiente se le mueve oscila de ahí viene oscila entonces y también es ahora que estás presentando esto hay que recalcarle a los oftalmólogos los neurólogos porque estamos acostumbrados los oftalmólogos a que se nos presente nos presente en los pacientes digamos con esclerosis múltiple con una neuritis óptica el debut puede ser con una oftalmoplejia internuclear o sea un paciente con una así como se te presenta con neuritis nosotros vemos con frecuencia el debut de un paciente actualmente joven con una oftalmoplejia internuclear así es así es con múltiples lesiones múltiples síndromes neuroostalmológicos igual con NMO por ejemplo neuromelitis óptica puede tener un montón de lesiones de nystagmus síndromes trastornos de movimientos oculares no solamente es neuritis todas estas enfermedades comprometen difusamente el sistema nervioso ventral todos en una serie de así es de trastornos en la vía visual aferente y diferente que se lo están explicando durante todas estas presentaciones pero muy bonita normalmente tu presentación estaremos a la espera de la de la de la de la que va a complementar también esto ¿no? claro va a ser más sencillo quizás adelante doctor Claudia no sé si solamente para hacer un pequeño comentario ¿no? como decía antes de entrar a la la charla el doctor nos decía que les iba a dar la carnecita de las patologías efectivamente eso es lo que ha hecho ¿no? pero sin embargo a veces las cosas resultan un poco más difíciles ¿no? por darles un ejemplo en una oftalmoplejía internuclear tal como lo ha mencionado el doctor o sea ¿no? hay una parálisis completa de la adopción en uno de los ojos pero no siempre ocurre eso ¿no? puede que la adopción esté parética o puede que la adopción tenga un sacádico tenga un movimiento sacádico disminuido entonces la cosa ahí se complica un poco claro como decía él hay que tener horas de vuelo para poder diferenciar ese tipo de cosas ¿no? pero no es importante como él lo ha dicho repetidamente ¿no? de que en patologías supranucleares hay que evaluar bien las características no solamente de los movimientos de seguimiento de los movimientos sacádicos el eje el eje de impulses que él también explicó de los reflejos óculos cefálicos que nos van a aclarar mucho más el diagnóstico y nos van a ayudar en el diagnóstico de estas patologías que a veces como estoy explicando pueden ser sutiles ¿no? pero ya eso este ustedes probablemente lo van a notar cuando ya hagan sobre todo refiniéndome los residentes cuando hagan sus rotaciones o con el doctor Vargas o con nosotros en ciencias neurológicas ¿no? solamente ese comentario nada más ¿no? y este bueno quiero agradecer a todos los participantes ha habido una buena audiencia el día y ahora estoy seguro de que han han sido satisfechas de sus curiosidades con respecto a movimientos supranucleares y agradecerle al doctor CEA por su brillante exposición si yo creo que no hay más preguntas Claudita puede dar la despedida de la ponencia muchas gracias a todos una vez más agradecer y felicitar al doctor CEA por su exposición a su vez agradecer al doctor Albán por su moderación y al doctor Vargas por su intervención el día de mañana tenemos la charla a cargo del doctor Solón Serpa titulada Neuro oftalmológicos de enfermedades orbitarias inflamación orbitaria y hepática en general diagnóstico diferencial la charla el día de mañana jueves 22 empieza a las 8 y 15 hora Perú y como moderador vamos a tener al doctor José Velasco Estol los esperamos mañana ok buenas noches gracias gracias doctor Albán gracias a ustedes también ok nos vemos gracias con todos gracias a todos muy amable hasta luego gracias yo Gracias.